Ahí va el gol Bien, la mujer tira Ay tío, afuera lo tiró La Susana le hace grancha No es huevue, aquella no se levanta todavía y en la otra la tranca ¿Dónde está aquel hombre gordo? Para allá no se ve detrás del palo No, a ver si para allá no vamos Corre Susana Otra, otra, vamos juntos La flaca De suerte No la agarro Pero un gol lo pueden desquitar en el segundo tiempo No, es el último Ay tío Salió Fuera Un gol Cómo Cómo Un gol Cómo Y ¿Adelantadito? ¡Ay, Dios! ¡Pásala, Susy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Con suerte! ¡Con suerte meten el gol y se quedan 0 a 0! ¡No! ¡No, y son dos goles! ¡Goles han metido uno! ¡Usted dijo que uno! ¡No! ¡No, esto puede poner esta mano! ¡Bien, Dios mío! ¡Esto! ¡Vaya, puesta hacer con el palo, ¡me allí! ¡Dó! ¡Tú! Oye, está el chucho ahí. Sí. Ah, o lo pasó ahí. No. Vaya. ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? ¿Qué quiere? ¿Quiere? Ok. Estaba muy lejos. Ok. Ok, ok. La Susana es la única que la detiene. Está la Susana. Es una garañona para detenerla. Esa Susana. Tírala. Mucho la majea. Sí, sí, sí. Mucho la majea. Justo. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Patada en vanala Susana. Susana está más tortida. Gracias. 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 Bueno y así quedaron las divas donde estaba jugando sus las dos Susana y cómo se llama este la Yasmín ayudándole a las divas pero perdieron se quedaron para pelear quizás el cuarto lugar vamos así está el panorama así que nos vemos en un próximo vídeo